Prepárate porque en el vídeo de hoy vamos con un problema de vectores de selectividad. ¿De qué va a ir el ejercicio de hoy? Pues muy sencillo, me van a dar una serie de vectores, tres para ser más exacto, y dentro de esas coordenadas de los vectores va a haber parámetros, es decir, va a haber letras una A, una B y una C. El ejercicio, que hay es A, que hay es B y que hay es C, y te van a dar una serie de condiciones que vamos a ver en el enunciado de hoy. Así que es un ejercicio de selectividad y de examen de segundo de bachillerato, de geometría del espacio, así que si estás por este tema, si estás por vectores, si quieres repasar a fondo todos los trucos que te puedo dar acerca de este tipo de ejercicios, quédate hasta el final porque lo vamos a hacer muy paso a paso, como siempre, aquí en el canal ya sabes que es marca de la casa y te va a quedar muy muy claro. Así que como siempre te digo, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas matemáticas y además sígueme por Instagram y sígueme por TikTok. ¿Por qué? Pues porque el contenido cambia, también subimos contenido diario, te estamos ayudando un montón y todo, 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 todo bien explicadito y además dudas de alumnos, dudas de exámenes, ejercicios tipo, bueno, absolutamente de todo. Además los vídeos son más cortitos, un minuto, un minutito y medio y vamos directo al grano. Así que ahora prepárate, toma papel y boli y ahora sí que sí, vamos a por estos vectores y arrancamos. Hola a todos y bienvenidos un día más a Profe de Márquez. Hoy vamos con vectores y además no con vectores en general, sino con vectores con parámetro. Con un parámetro A, con un parámetro B y con un parámetro C que van a tener que cumplir una serie de condiciones pues para hallar S.A., hallar S.B. y hallar S.C. Lo vamos a hacer paso a paso, como te he dicho en la introducción, muy, muy, muy paso a paso, muy despacito de ir explicando todo y te va a quedar clarísimo si te quedas hasta el final del vídeo, sí o sí. Así que antes de ir con el vídeo, como siempre te digo, si no estás sacando la nota que te gustaría en matemáticas, no dejes que pase el curso porque estamos terminando la primera evaluación ya de los últimos exámenes y la primera evaluación es súper importante, como ya sabes, para encarrilar el curso. Pero no te preocupes porque si no has sacado la nota o no vas a sacar la nota que tú quieres, que sepas que esto tiene solución. Y no es que lo diga yo, sino que lo dicen alumnos de otros años que, bueno, que han estado en la escuela, luego les hemos hecho alguna entrevista, hemos hablado con ellos y te cuentan que la primera evaluación no estaban con nosotros, no estaban en Profe de Marquez, en el programa Maths Acceleration, que por cierto, te dejo por aquí en las tarjetas un vídeo explicativo de qué es esto de Maths Acceleration y lo que te estaba contando. Estos alumnos, en la primera evaluación, la mayoría, o por lo menos los que les hacemos la entrevista, pues no estaban en la escuela, no estaban sacando la nota que les gustaría. Dieron el paso, se pusieron en contacto con nosotros, empezaron a trabajar y todo cambió. Y pasaron de una primera nota en la, pues en la primera evaluación regular a una notaza en la segunda y una notaza en la tercera y una notaza en la final. Pero para eso no te tienes que esperar más. Cuanto más te esperes hasta el final del curso, peor para ti. Así que si necesitas ayuda en matemáticas para sacar o bien una buena nota o simplemente para probar, ponte en contacto con nosotros porque nosotros nos dedicamos única y exclusivamente a ayudarte a mejorar tu nota en matemáticas con el programa Maths Acceleration, que como te he dicho, te he dejado un vídeo explicativo en las tarjetas. Y además el vídeo explicativo no voy a ser yo quien te lo explique, sino ellos, los alumnos que han pasado por el proceso, que han mejorado su nota, que lo han conseguido y ellos te van a contar sus experiencias con el programa y sobre todo cómo les ayudó. Y además te dejo por aquí una entrevista completa con alguno de estos alumnos también, en la que no solo te van a hablar de Maths Acceleration, sino que te van a hablar de cómo les fue el curso en general. Es decir, pues qué hicieron que no les dio resultados, qué hicieron que sí, cómo mejoraron su nota, dónde fallaron, qué podían haber mejorado desde el principio. Bueno, te van a dar consejos, tips, pequeños trucos para que tu nota mejore y tu curso vaya mucho mejor y más suave y más liviano y, bueno, pues esté más en clase, más atento. Bueno, te lo cuentan ellos porque al final, si te lo cuento yo, pues parece como que no es lo mismo. Ellos están más cerca de donde tú estás ahora mismo y te pueden ayudar mucho mejor con sus consejos. Y ahora sí que sí, vamos al ejercicio de hoy, vamos a por este problema de vectores. Estoy seguro de que si te quedas hasta el final te va a ayudar muchísimo a entender un poquito más este tema de segundo de bachillerato. Así que venga, vamos a por ello, vamos a la tablet. Vale, pues ya estamos por aquí por la tablet y ahora es el momento de leer el enunciado. Me dice dados los vectores u, v y w, como te he dicho, parámetros en el v, a, b, parámetros en el w, el c. Y me piden, haya razonadamente estos parámetros, a, b y c, para que, primero, primera condición, los vectores u y v sean ortogonales. Bien, primer concepto que tienes que saber sí o sí cómo funciona. Bueno, lo primero, ¿qué es ortogonal? Porque ya directamente hay muchos alumnos que se quedan ahí. Me pusieron ortogonal, perdón, en el examen y me lié, no sabía qué había que hacer. Pues apunta, ortogonal en matemáticas significa perpendicular, ¿vale? Así que esto es súper importante porque además las condiciones de perpendicularidad, a los profesores les encanta, sobre todo en segundo de bachillerato. Así que, dos vectores son ortogonales cuando son perpendiculares. Pero hay más información. ¿Cómo sé que dos vectores son perpendiculares? Pues muy sencillo, apunta. Cuando su producto escalar es igual a cero. Vale, Diego, ¿y qué es esto del producto escalar? Pues muy sencillo, venga, vamos a por ello. Los vectores u y v son ortogonales, es decir, el u, pues me están hablando de menos uno, cero, menos dos, y el v, que es a, b y uno. Producto escalar significa u por v, igual a cero, ¿vale? Producto escalar es igual a cero, ya hemos dicho que significa que los vectores son ortogonales, o perpendiculares, que es lo mismo. Entonces, ¿qué es esto del producto escalar? Pues muy sencillo, esta es la coordenada x, esta es la coordenada y, esta es la coordenada z. Esta es la coordenada x, esta es la coordenada y, esta es la coordenada z. Pues básicamente es x por x del u por x del v, más y del u por y del v, más z del u por z del v. Y esto hay que igualarlo a cero. Así que, pues venga, menos uno por a, pues menos a. Bueno, cero por b, pues cero. Menos dos por uno, menos dos. Y esto es igual a cero. Así que, así como quien no quiere la cosa, acabamos de hallar a, que es básicamente menos dos. Ahora, a es igual a menos dos, ya tenemos a. Gracias a aplicar, pues, lo que son dos vectores perpendiculares u ortogonales. Bien, y además, dice, y para que el vector w sea igual al producto vectorial de u y v. Vale, ahora me cambia. Por cierto, voy a poner donde ponía a, ya no va a poner a, sino va a poner menos dos. Ya lo cambio. Vale, o sea, que esto sería menos dos. Y ahora me queda, bueno, el w, que también lo voy a poner por aquí. w es 2, 5 y c. 2, 5 y c. Muy bien, pues ahora, ¿qué sucede? Pues muy sencillo, ahora tiene que el vector w sea igual al producto vectorial de u y v. Es decir, ahora hay que hacer el producto vectorial, que como ya sabes, es el ijk, y si no lo sabes, apúntalo. El producto vectorial es el ijk. De estos dos vectores del u y el v, es decir, menos uno, cero, menos dos, menos dos, b, y u. Así que vamos a hacer, si te parece, el producto vectorial. Dos, ¿cómo va? Vamos a aplicar sarros, así que dos bloques que se restan. El primero, cero, luego me queda menos b, y k, más cuatro, j. Y aquí ahora la resta, cero, menos dos, bi. Vale, menos j. Muy bien, por lo tanto, este vector que me están dando sería la i, solo tenemos una. Solo tenemos esta. Como hay un menos delante, lo cambia, así que sería dos b. Lo te echo para no equivocarme. J tenemos cuatro j menos menos j, es decir, más uno, así que cinco. Te echo para no equivocarme. Y el último, menos b. Perfecto. Y te dice que este producto vectorial, que como su propio nombre indica, me da un vector, este vector. Es w, me dicen que este es w. Claro, w es dos, cinco y c. Pues vamos a ver, para que sea w, ya tenemos b, porque la x tiene que ser igual a la x, pues dos b tiene que ser igual a dos, así que b es igual a uno. Entonces, pues aquí b, aquí menos uno. ¿Cuánto tiene que valer c? Por menos uno. Ya tenemos a, menos dos. Ya tenemos b, uno. Ya tenemos c, menos uno. Cumpliendo estas dos condiciones. Perpendicularidad u ortogonal, es decir, producto escalar igual a cero, apúntatelo. Y producto vectorial, que al final es el IJK, hay que hacer esa matriz 3x3, por Sarrus. Y luego, pues me dicen que el resultado son los mismos. Así que, igualo las coordenadas. Y ya tengo el problema de hoy. Ha sido cortito, ha sido rápido, pero estoy seguro de que muchos de vosotros no sabíais hacerlo. Y no es que lo diga yo, sino que en selectividad he visto que en este ejercicio falló muchísima, muchísima, muchísimos alumnos, muchísima gente. Así que estoy seguro de que a muchos de vosotros os va a ayudar a tener más claro esto de las propiedades de los vectores. Y sobre todo, pues tanto su producto escalar como su producto vectorial. Ha salido un vídeo cortito, ha salido un vídeo sobre todo muy efectivo. Hemos ido al grano, hemos ido al ejercicio de selectividad. Y estoy seguro de que a muchos de vosotros, como acabo de decir, os ha ayudado. Si ha sido así, ya sabes, suscríbete al canal si no lo has hecho todavía, porque estoy subiendo un vídeo diario para ayudarte a mejorar tus notas en matemáticas, tanto en YouTube, ya sabes, vídeos más largos, entre 15 y 20 minutos, como por Instagram y TikTok. Los vídeos son más cortitos, un minuto, un minutito y medio, pero son diferentes porque vamos directamente a la duda de los alumnos, a lo que entra en el examen. Vamos directamente a ese truco, a ese error típico. Bueno, hacemos una selección de todo el vídeo y vamos a eso que al alumno le encanta, ese pequeño truco, ese pequeño tip, ese pequeño, bueno, todo. Así que te recomiendo muchísimo que nos sigas por Instagram y TikTok, porque el contenido, como te estoy diciendo, cambia y es mucho más específico. Y si quieres mejorar tu nota, como te he dicho en la introducción, no dejes que pase el curso, cuanto más dejes que pase el curso, va a ser peor para ti, porque vas a estar más lejos de la nota que estás buscando. Así que, si no quieres que pase, que pase, que pase el curso, que pasen las notas, que pasen los exámenes y no mejores, apúntate a la escuela, apúntate a Profe de Márquez, porque en el programa Maths Acceleration estamos consiguiendo unos resultados espectaculares. Y no te lo cuento yo, sino que te lo cuentan los alumnos, que son los que están en el programa, y te lo cuento al principio del vídeo, en las tarjetas te he dejado un vídeo en el que los alumnos te cuentan qué es esto de Maths Acceleration, pero como siempre te digo, lo importante no es qué es, sino cómo te puede ayudar a ti a mejorar tu nota en matemáticas, sí o sí. Así que nada, muchísimas gracias por llegar hasta el final del vídeo, y como siempre te digo, si tú quieres, nos vemos en próximos vídeos. ¡Un saludo! Si te ha gustado el vídeo, puedes hacer tres cosas. La primera, darle a me gusta. La segunda, suscribirte para no perderte ningún vídeo más. Y la tercera, compartir con tus amigos y tus compañeros de clase si piensas que les puede interesar.